¿Cómo te fue? Zeta, los rolajos se han ido y el tratado está hecho. Bien hecho. Zeta, ¿qué pasó con el puesto que me ofreciste en hombres de negro? Sigo trabajando en el programa de acción de alienígenas, te avisaré cuando sepa algo. Espera, no fue lo que me prometiste. Hay interferencia, no puedo irte. Zeta, hola, podría ser el agente M. Zeta. ¡Suscríbete al canal!